Cientos de personas hacen cola durante horas para registrarse en el programa de Más Familias en Acción y algunos individuos empezaron la cola el sábado por la tarde. Pues tuvimos un poquito de susto por la lluvia, pero logramos entrar más gente a un lugar que no teníamos planeado ubicar gente, pero ya lo mejoramos. La lluvia está con nosotros, ya no hay lluvia. El proceso al principio fue un poquito dispendioso, ubicar toda la gente, pero nada, revuelto, o sea, gente con discordia no hemos tenido, inconforme no hemos tenido, ha surgido, el circuito ha tenido mucha fluidez. La gente que ha estado en inscripciones anteriores dicen que estamos organizados, eso no lo decimos nosotros, lo dice la gente y estamos muy contentos por eso, un equipo bien ubicado, formado. El plazo de inscripción continuará hasta el próximo martes, haciendo un total de siete días para que nadie se quede fuera. La meta nuestra son 12.455, por día son 1.780 familias, por día. Esperamos pasar de 1.780 y creemos que lo vamos a lograr. Los funcionarios permanecerán en servicio hasta completar la cifra que sirve como meta. Esto les asegura una dura jornada, ya que el proceso tiene varias fases. La persona entra mostrando su cédula con pico y placa, que es la terminación, el último número de la cédula, trae sus documentos, se le revisan, pasa a una sala donde le revisan los documentos nuevamente, pasa filtros, mira si está en la base de datos, si está en la base de datos pasa a otra sala donde le dan una ficha para que pueda pasar a inscripción. Después de inscripción pasa nuevamente a otra sala que es la madre titular, ahí recibe la charla donde ya va a entender todos sus compromisos y todos sus beneficios. Quien esté aquí inscribiéndose ya prácticamente decimos que coronó. Después en la salida le entregan todos sus documentos porque esto va también con la ley antitrámite, todos los documentos se están digitalizando, la gente se vuelve a llevar sus documentos. En la salida cuando ya le entregan sus documentos ya la persona se puede ir, ya definitivamente termina el circuito. Las madres cabeza de familia que se registren tienen que acudir a una charla orientadora para que conozcan mejor el programa y comprendan sus responsabilidades y beneficios. Responsabilidad que si no lleva al niño o sus niños a crecimiento y desarrollo o a estudiar porque aquí el beneficio es para asistencia a clase, no para que esté matriculado solamente, sino que debe cumplir el 90% de asistencia a clase, por eso ella recibe un beneficio económico. Entonces el beneficio es el económico y el compromiso es que cumplan con la obligación para poder que se les dé el beneficio. Es muy importante que todas las familias interesadas en formar parte de este programa conozcan los requisitos necesarios para que no tengan que perder el tiempo en vano. Primero que aparezca en la base de datos de más familias en acción. La gente puede entrar a la página de la alcaldía, www.palmira.gov.co, ahí se puede verificar. Si aparece en la base de datos, hace su fila con los documentos de identidad, cédula actualizada, fotocopia de la cédula, registro civil de sus niños, original y copia, tarjeta de identidad de sus niños, original y copia, menores de 7 con crecimiento y desarrollo, también original y copia. Con esos documentos hacen la fila. Miran que están en pico y placa, ven en el día que es, no pierden su tiempo, entran fluidamente. Si traen sus documentos incompletos, se les complica porque pueden ingresar probablemente unos niños y otros no. Si viene el día que no es, se devuelve y pierde su tiempo. Entonces, si todos funcionamos como articuladamente, esto es fluido y cumplimos la meta. El pico y placa es el día martes para los individuos cuya última cifra de su cédula sea 1 o 2. El miércoles serán los terminados en 3 o 4. Los sucesivos días serán 5 y 6, 7 y 8 y 9 y 0. Todavía quedarían dos días, que serán para dedicárselos al programa de Jóvenes en Acción.